Música Música De las flores, de las flores del jardín Esa tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero, primero te has de casar Llor morena, esta va a ser gozar Llor morena, la linda y la rosa Llor morena, y pronto vas a ver Llor morena, que tienes que querer Oye, vamos, no, 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 no De las flores, de las flores del jardín Esa tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero, primero te has de casar Llor morena, eres la más hermosa Llor morena, maldita que una rosa Llor morena, una rosa Mi libero, a la cruz, de las flores del jardín Pero digo, no, 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 no lo管 Música De las flores, de las flores, de las flores, de las flores Y Спасибо secretos Música 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 ¡Gracias!